Hola mi gente, ¿cómo estamos? Hoy estoy con la familia de Salidita Vamos para Busch Garden a ver qué se encuentra por ahí Sé que tienen muchos eventos de la Navidad Vamos a ver qué es lo que hay allí Y les estaré trayendo unos cuantos videitos adentro Y aquí está con la familia Ese es Nathan, aquí está José, mi esposo Y allá está el José Junior ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!